Tengo los sentimientos porque todo me da igual Y cada uno por su lado, se hace igual En no detendernos la mano Sin problemas nos lo pisamos Y para que nos abrojemos Y sabe que todo es falso Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro Porque labro, porque muerdo, porque soy un perro Soy un delincuente con los sentimientos Porque todo me da igual Porque me lavo las manos, no me desentiendo Solo bajo mi parte, no me da igual los huesos Soy un delincuente con los sentimientos Porque todo me da igual Porque el mundo así me ha hecho vacío por dentro Porque labro, porque muerdo, porque soy un perro Soy un delincuente con los sentimientos Porque todo me da igual Me da igual Me da igual No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.